Después de la polémica abierta, cuando el Foro Ambiental de Córdoba denunció que los trabajos de repotenciación y prolongación de la vida útil de la central nuclear de embalse no tenía estudio ambiental, las nuevas autoridades de Nucleoeléctrica Argentina entregaron el realizado por el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica. El presidente de Nucleoeléctrica, Rubén Omar Semoloni, hizo la presentación del proyecto en el marco de la Emergencia Energética Nacional. La central nuclear de embalse que producía 668 megavatios de potencia bruta y estará parada por dos años por los trabajos de repotenciación y prolongación de su vida útil, se destinarán 1.600 millones de dólares en un plan que fue aprobado durante el kirchnerismo. Expertos consultados coinciden en que es una buena decisión el proceso de extender la vida útil y conviene porque la instalación es una pieza fundamental del sistema energético. Terminado el proyecto generará 700 megavatios brutos y podrá funcionar por otros 30 años. El trabajo incluye el retuado del reactor, el reemplazo de los generadores de vapor, la repotenciación y actualización de la instalación. Las obras se complementarán con la construcción de los hilos de hormigón a los que se destinará todo el material radioactivo de riesgo que se retire del reactor. Según datos oficiales, embalse costó en 1980 1.350 millones de dólares. Hoy, construir una nueva ronda los 6.000 millones de dólares. Raúl Oloco, exsecretario de Energía de la Nación, afirma que categóricamente vale la pena el plan en marcha. Primero, porque intentar ejecutar otra sería imposible por la oposición de los ecologistas. Segundo, porque ya están comprobados que sus sistemas de seguridad son buenos. Y también porque es más barato generar energía nuclear que térmica, aunque los costos de ingresos sean más altos, apunta. En la matriz argentina, la energía nuclear representa cerca del 7% de la potencia instalada total. Es el aporte de atucha 1, 2 y embalse. El aporte real a la red es superior a ese porcentaje, alrededor del 10% de la generación. Las usinas térmicas alcanzan el 60%. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!